Un día llegaste a mi vida, tú la cambiaste todo, fue alegría Luego te fuiste, sentí que moría, que moría Si hubieras parado a tiempo, yo no te hubiese querido Ahora tú eres un tormento, yo era feliz sin tus besos Cómo olvidar lo que siento, cómo arrancar de mi pecho Este dolor que estormento, porque no para hacia tiempo Quiero invitarme esta noche, a una botella de vino Quiero mezclarle tequila, hasta perder los sentidos Me hubieras tomado un día, y así me hubiera sufrido